Hola, ¿qué tal amigos de Código Rojo? Mi nombre es Osair Viveros y bueno, pues ya nos encontramos en un programa más. Le vamos a presentar la información de nota roja más importante de esta semana. Una semana de contingencia, una semana santa diferente, pero bueno, las indicaciones de las autoridades es que hay que permanecer en casa y lo invito a que pues obedezca estas indicaciones por seguridad de todos nosotros y de los suyos. Obviamente, comenzamos. Y mire, precisamente vamos a iniciar con la noticia de este lamentable fallecimiento de un elemento de la policía estatal que se ha confirmado por parte del gobierno del estado estaba contagiado de coronavirus. Por medio de redes sociales, amistades de José Manuel Carrasco, a quien lo conocían como El Verde, revelaron que murió en el nosocomio mientras recibía atención médica. La víctima estaba internada en el hospital del Istep luego de que su estado de salud se complicó debido a un problema respiratorio. A través de Twitter, un familiar dio a conocer el deceso del comandante a consecuencia de coronavirus. Dejó de presentarse a finales de marzo debido a que se trataba de una persona de más de 60 años y tenía enfermedades que complicaron el padecimiento según dieron a conocer las autoridades de salud en Puebla. Ahora, fíjese usted que vamos con los accidentes que esta semana, pues lamentablemente no fueron pocos. Aunque se habla de una disminución de aproximadamente 60% en la afluencia vehicular, lo que no va a la baja es la irresponsabilidad de algunos conductores. Un trabajador de la línea de autobuses Estrella Roja resultó herido luego de que la unidad en la que viajaba chocó contra una de las bases del segundo piso de la autopista a la altura del Parque Industrial Finza. Los servicios de emergencia se trasladaron a la vialidad señalada debido a que reportaron a una persona atrapada en una camioneta. Los técnicos de urgencias médicas de suma arribaron al sitio y rescataron al conductor de una camioneta doble cabina de color rojo, propiedad de la empresa Estrella Roja. Aunque se manejó la versión de que el conductor perdió el control de la unidad al circular exceso de velocidad, también se dijo que otro vehículo impactó a la camioneta en la parte trasera y esta salió proyectada contra una de las columnas de concreto. El trabajador tuvo que ser trasladado al hospital debido a las heridas que sufrió durante el percance vial. Y mire usted continuando con los siniestros, también en San Pedro Cholula el incendio de una maderería movilizó a los cuerpos de seguridad pública. Estos hechos ocurrieron a una calle de donde se encuentra la Comisaría de Seguridad Pública y también las instalaciones de bomberos municipal, pero bueno, afortunadamente solo se registraron daños materiales. Tras cinco horas de intensa labor, cerca de 40 bomberos de distintas corporaciones de la zona metropolitana lograron sofocar el incendio de una maderería con razón social El Cedro, ubicada en la 12 Poniente 926. Personal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula acudieron al lugar. Al llegar, observaron que la afectación abarcaba una extensión de 400 metros cuadrados aproximadamente en donde se combustionaba madera. Tras sofocar las llamas, el personal procedió a la remoción de escombros para el enfriamiento de la madera. Cabe mencionar que no se registraron lesionados y tampoco fue necesaria la evacuación de vecinos de establecimientos o de viviendas cercanas. Por su parte, la Dirección de Protección Civil Municipal clausuró el lugar como medida preventiva para la remoción de escombros por comato de incendio. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pues será un perito quien lo dictamine. Y mire usted, revisando también la información que tenemos para esta semana, le comento en la Junta Auxiliar de San Aparicio, aquí en la ciudad de Puebla, los ladrones de combustible hicieron de las suyas y se registró una fuga provocada por una toma clandestina. Una fuga provocada por una toma clandestina movilizó autoridades de los tres niveles de gobierno a la Colonia Nueva San Salvador. Protección Civil Municipal, Seguridad Física de Pemex y la Guardia Nacional, trabajaron de manera coordinada para controlar y sellar una fuga de hidrocarburo que se registró en una bodega que se ubica sobre la calle Acayucan entre San Gregorio y Málaga. La presencia de las autoridades alertó a los vecinos, quienes por seguridad optaron por salir de sus casas para evitar algún riesgo. Los cuerpos de seguridad trabajaron por varias horas hasta que controlaron la fuga de gas LP con la que los huachicoleros extraían el carburante de los ductos de la paraestatal. Le comento que la zona donde se registraron estos hechos ya ha sido escenario de otras fugas clandestinas que en su momento han sido atendidas por parte de las autoridades. Vamos a cambiar de información. Mire usted que en el municipio de Ajalpan, donde hace unos años se registró un enfrentamiento entre elementos de la SEMAR y sujetos armados relacionados con este capo denominado el Bucanas. Bueno, pues el presidente municipal está siendo investigado. La Fiscalía General del Estado ya le cateó por lo menos tres propiedades. Se están llevando a cabo investigaciones correspondientes y casualmente el Edil pidió licencia para su cargo. La Fiscalía General del Estado realizó tres cateos en el municipio de Ajalpan, propiedad del Edil Ignacio Salvador Hernández, quien solicitó licencia para ausentarse del cargo. Personal ministerial, policía estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arribaron al municipio y revisaron tres inmuebles como parte de cateos derivados de órdenes emitidas por un juez. Versiones extraoficiales indicaron que las propiedades pertenecen al presidente municipal de Ajalpan. Durante las incursiones, se logró el aseguramiento de varios vehículos, además de la detención de dos sujetos. Cabe señalar que el Edil de Ajalpan tendría anexos con un grupo de la delincuencia organizada que opera en aquella zona. Apenas el pasado 30 de marzo, se registró una balacera entre policías de Ajalpan y delincuentes que viajaban en camionetas. El saldo del enfrentamiento fue de seis personas heridas de bala, dos civiles y cuatro policías. Un elemento murió cuando recibía atención médica y un presunto delincuente también pereció. Salvador Hernández presentó la solicitud de licencia para dejar en el cargo y dejó a su hijo, Ignacio Salvador Tirso. Le comento que otros cateos también se llevaron a cabo por parte de personal de la Fiscalía General, solo que en el municipio de Quecholac. En seguimiento a denuncias por robo de vehículos con mercancía en la región, la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó dos cateos en inmuebles localizados en el municipio de Quecholac y aseguró más de 50 unidades, animales y mercancía de procedencia ilícita. La Fiscalía tuvo conocimiento de la existencia de una banda delictiva dedicada al robo de autopartes con carga en inmediaciones de la autopista Puebla-Veracruz, por lo que después de realizar la investigación respectiva, solicitó y obtuvo del juez de control competente la orden de cateo para ingresar a dos sitios donde se encontraron unidades robadas. El 4 de abril de 2020, el personal de la Agencia Estatal de Investigación, peritos y agentes del Ministerio Público, contando con la colaboración y apoyo de la Guardia Nacional, ingresaron a los dos inmuebles localizados en Francisco y Madero, Quecholac, donde aseguraron más de 50 unidades consistentes en tractocamiones, camionetas, autos compactos, tráileres, dollies, cajas secas, excavadoras, cajas refrigeradoras, jaulas y motocicletas, entre otros, 15 animales, 5 artículos electrodomésticos y mercancía diversa como autopartes, jugos, agua embotellada, suplementos alimenticios, libros, pisos, abarrotes y otras. Durante el desarrollo de ambos cateos, la Fiscalía de Puebla logró la detención de Miguel Ángel, José Manuel y Ángel. Y mire usted, le voy a presentar otro caso, un caso lamentable, sobre todo para la institución porque, bueno, pues dos paramédicos de la Cruz Roja a Puebla fueron detenidos en la Ciudad de México porque en la ambulancia llevaban droga y un arma de fuego. La institución, bueno, pues ya ha dado una postura al respecto. Esta es la información. Paramédicos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja perteneciente a la delegación de San Martín Texmelucan fueron detenidos por las autoridades en posesión de estupefacientes y un arma de fuego en la Ciudad de México. Se trata de Jorge Ángel, paramédico remunerado y Armando, voluntario de la institución médica referida. El personal de la Fiscalía General de la República recibió una denuncia telefónica en la que se alertó sobre una ambulancia que presuntamente trasladaba droga. Por ello, los agentes investigadores lograron ubicar la unidad. Fue guión 310 de Cruz Roja cuando circulaba sobre la avenida del Trabajo, casi esquina Congreso de la Unión, de la colonia Morelos, Alcaldía, Cuauhtémoc. Una vez que los ocupantes de la unidad de asistencia médica detuvieron su marcha, los uniformados procedieron a la revisión del vehículo y entre la cabina encontraron 6 kilos con 990 gramos de clorohidrato de metanfetamina y un arma de fuego. Cabe señalar que los dos paramédicos fueron imputados por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por lo anterior, ambos fueron enviados al Reclusorio Preventivo Sur bajo prisión preventiva. Por su parte, la Cruz Roja, a través de un comunicado, confirmó los hechos lamentando la situación e indicó que coadyuvará con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos. Le decía que, bueno, la institución ya emitió una postura al respecto. La Cruz Roja dijo que va a fortalecer los protocolos para seleccionar a su personal. Pero lo más importante es no generalizar. Hay paramédicos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros y otros que sí están cumpliendo con su trabajo en la Cruz Roja y muchos de ellos, como algunos paramédicos, bueno, pues son voluntarios, es decir, no reciben una paga por el trabajo que hacen en favor de la sociedad. Y mire, le cuento que esta semana se llevó a cabo una diligencia por parte de la Fiscalía General en la maldita vecindad de este inmueble que fue cateado la semana pasada por parte de autoridades estatales. Y bueno, también habrían entrado sin orden de cateo a un local de una mercería que se encuentra en la zona. Veamos. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó un segundo cateo en un negocio adjunto a la maldita vecindad en el Centro Histórico de Puebla. Los propietarios del negocio, llamado La Cadena, alegaron que las autoridades ministeriales ingresaron a los inmuebles sin una orden de aprehensión o de cateo y que sería un acto violatorio. De manera extraoficial, se informó que los agentes ministeriales ingresaron en el negocio referido, al parecer como parte de las investigaciones que se llevaron a cabo luego de que el jueves de la semana pasada se hiciera la primera incursión en el inmueble ubicado en la 3 Norte y 8 Poniente, donde se realizó la detención de cuatro sujetos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, además de que se encontró droga y artículos de santería. Ahora vamos con estos cateos que se realizaron esta semana en dos mercados que seguramente usted tiene muy bien ubicados, son el Mercado Morelos y el Mercado La Cocota, justo donde operaban El Grillo y El Julio Mix. La Secretaría de Seguridad Pública realizó dos acciones simultáneas en mercados de la capital poblana, esto como parte de la estrategia que mantiene para desarticular a las bandas que operan principalmente delitos como el narcomenudeo y otros asociados. En una primera acción, agentes de la Policía Estatal acompañaron a personal de la Fiscalía General del Estado en el desahogo de una serie de cateos realizados al interior del Mercado La Cocota y en inmuebles de las inmediaciones. Mientras este trabajo se llevaba a cabo con la participación de 200 elementos estatales, se realizó otro operativo a cargo de esta dependencia en el Mercado Morelos, en el que fueron detenidos dos hombres a los que se les decomisaron 48 dosis de cocaína. Los detenidos son Fernando y Miguel Ángel, este último presunto distribuidor de droga del grupo delictivo que lidera una mujer identificada como la esposa de José Cristian, alias El Grillo, actualmente preso en un penal de máxima seguridad. Es preciso destacar que a ambos varones también se les aseguraron 3 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares. Los dos hombres serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con los procesos legales. Vamos a continuar con los asaltos que esta semana, a pesar de la contingencia, no fueron pocos y lamentablemente en dos de ellos, bueno, pues del asalto se escaló al homicidio. Durante un intento de robo, un vigilante de barrio fue asesinado de un disparo en el municipio de Tehuacán. La víctima pertenecía al grupo Leones, que ofrece seguridad en las colonias a cambio de cooperaciones de los vecinos, cuando llegaba a su casa ubicada en la colonia 15 de marzo. El guardia se percató que sujetos desconocidos sacaban artículos de valor de su casa y los encaró para tratar de impedir el robo. En ese momento, uno de los presuntos delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó. Asimismo, el conductor de una plataforma ejecutiva fue baleado en un aparente asalto en la colonia Tres Cruces, en la ciudad de Puebla. José, de 51 años de edad, conducía un automóvil Versa de color plata, cuando al circular sobre la 24 Sur, a la altura de la calle Fray Juan Sumárraga, fue atacado con un arma de fuego. Finalmente, durante un asalto, el propietario de una miscelánea fue asesinado de una apuñalada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tehuacán. Sujetos irrumpieron en una tienda que se encuentra en la 4 Sur y la calle 13 Puniente, donde con armas punzocortantes amagaron al dueño para quitarle el dinero que tenía a producto de las ventas del día. Al parecer, el tendero trató de defender su patrimonio, por lo que uno de los delincuentes lo apuñaló en el tórax, causándole la muerte. Y en Huejo Chingo, vea usted lo que está sucediendo. Los delincuentes, bueno, pues están utilizando explosivos de manufactura casera para dañar los negocios y así poder saquearlos. Pobladores de Santana, Xalmimilulco, Junta Auxiliar del municipio de Huejo Chingo, denunciaron que un grupo de sujetos está realizando una serie de explosiones con artefactos de elaboración casera que son arrojados a negocios y así poder saquearlos. Sujetos desconocidos lanzaron un artefacto contra la fachada de un negocio de publicidad que se encuentra sobre la calle real de la posta. Los daños fueron en la entrada principal del establecimiento. Sin embargo, los responsables no lograron su objetivo, que se presume era entrar para robar artículos de valor a través de redes sociales. Vecinos de la comunidad denunciaron que no es el primer atentado que sufren los negocios en esta zona, pues tan solo el pasado lunes sobre la calle Mucio Martínez también se registró una detonación. Le cuento que lo que tampoco dio tregua en esta contingencia fueron las ejecuciones ocurridas en la ciudad de Puebla, en Amozoc, en Tehuacán, Atlixco, Huejotzingo y en Tlahola, en la Sierra Norte del Estado. Comenzamos. Un vendedor de carnitas fue ejecutado cuando caminaba sobre la calle 15 Oriente del fraccionamiento Los Encinos, en Amozoc, cerca de donde colocaba su puesto y fue interceptado por un hombre quien viajaba a bordo de un vehículo. Este varón abrió fuego contra el comerciante y lo privó de la vida. Los disparos alertaron a los vecinos, quienes pidieron el apoyo de las autoridades a través del 911. Paraméricos arribaron al lugar, pero solo confirmaron el fallecimiento de esta persona a consecuencia de los impactos de bala que recibió. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver e iniciaron la carpeta de investigación para establecer el móvil del asesinato. En la ciudad de Puebla, en la colonia Santa María, tenemos el reporte de que la víctima fue un hombre de la tercera edad. Maniatado y con signos de estrangulamiento, fue localizado el cadáver de un hombre de la tercera edad en la colonia Santa María, en la ciudad de Puebla. La víctima fue identificada como Jesús Cerezo, de 70 años. Se reportó el hallazgo del cuerpo de un varón dentro de un inmueble que se ubica en la 40 Poniente y 11 Norte. El oxiso estaba debajo de una cama, maniatado y amordazado, presentaba varios golpes y tenía signos de estrangulamiento. En el lugar, una mujer se entrevistó con las autoridades a quienes indicó que trabajaba en las labores de limpieza, por lo que al ingresar a la casa encontró a su patrón en las condiciones antes mencionadas. También se supo que varias cosas estaban desordenadas, por lo que no se descarta que se haya tratado de un robo a casa habitación. En Huejotzingo y en Tlaola fueron encontrados los cadáveres de dos varones, uno de ellos en el fondo de un pozo, el otro en una fosa clandestina. Dentro de un pozo fue hallado el cadáver de una persona, en el municipio de Huejotzingo. La localización del cuerpo, el cual estaba en principios de descomposición, se realizó este martes por parte de un campesino, quien acudió a sus predios de labor, que se ubican en la colonia Gustavo Díaz Ordaz. El hombre narró a las autoridades que acudió a su jornada habitual y al intentar sacar agua del pozo, se percató que estaba un cuerpo. Un grupo de rescatistas se encargó de extraer el cadáver, del que se presume corresponde al de un varón, pero por sus condiciones no se pudo dar más detalles de su vestimenta o alguna seña particular. Asimismo, un ex empleado municipal fue hallado sin vida dentro de una fosa clandestina en el municipio de Tlahola. El oxizo estaba reportado como desaparecido y, se sabe, fue ultimado a disparos. Las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de cadáver de un varón en el paraje Copanco de la localidad de Xaltepuxla. Fue identificado como Ricardo, de 38 años de edad, quien era originario del municipio de Juan Galindo. Las primeras pesquisas revelaron que la víctima se desempeñaba como escolta de dicho municipio y que la semana pasada fue visto por última vez cuando viajaba a bordo de su motocicleta. Se presume que el ex trabajador municipal dejó de prestar sus servicios hace un par de meses y fue ultimado a disparos para después ser enterrado en esta zona referida. En Tehuacán, a plena luz del día y mientras se manifestaban elementos de seguridad pública municipal por mandos prepotentes, en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma ejecutaban al negro. Con disparos en la cabeza, un hombre fue ejecutado a plena luz del día en la comunidad de San Diego Chalma, perteneciente al municipio de Tehuacán. A mitad de la calle Venustiano Carranza fue hallado un varón quien presentaba impactos de arma de fuego a la altura del rostro y de la cabeza. Uniformados municipales y paramédicos se apersonaron en el sitio donde confirmaron el deceso del hombre, quien a decir de los vecinos era conocido con el alias de El Negro. Al lugar de los hechos también arribó la Guardia Nacional, quien resguardó la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias del levantamiento de cadáver. Otra ejecución se registró en el municipio de Atlixco, donde la víctima fue un hombre de 52 años de edad. El sicario lo sorprendió mientras estaba pintando un inmueble. Un hombre que pintaba la fachada de un inmueble en la colonia Altavista del municipio de Atlixco fue asesinado a disparos el oxiso de 52 años de edad. Realizaba trabajos de pintura en un local que estaba por abrir sus puertas en la calle Río Nazas, frente a la primaria Miguel Hidalgo, cuando un sujeto hasta el momento desconocido se le acercó y le disparó en varias ocasiones provocándole la muerte. Según versiones de testigos, el oxiso era un luchador amateur que trabajaba en un bar del municipio. No se descarta un ajuste de cuentas. Y mire usted, en más malas noticias de Atlixco le cuento que en la misma colonia donde ocurrió esta ejecución de la que ya le dábamos cuenta, bueno pues días después mataron a una mujer. Le presento la historia. Una mujer que tenía problemas de alcoholismo y que se reunía con el llamado Escuadrón de la muerte fue asesinada en la colonia Alta Vista del municipio de Atlixco. Vecinos reportaron que entre las calles Río Apulco y Río Papaluapan se encontraba el cuerpo inmóvil de una mujer. Reportes policiales indicaron que la víctima era conocida como la Vivi, de aproximadamente 29 años de edad, quien constantemente se reunía con otras personas a consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. Una hipótesis que siguen las autoridades es que la femina fue atacada por sus propios conocidos, quienes la estrangularon. Hasta el momento no hay personas detenidas por este homicidio. Mire usted, el pasado mes de marzo se ubicó como el mes más violento del primer semestre de 2020 en Puebla, luego de que se cometieron 90 homicidios, en su mayoría relacionados con ataques directos, secuestro. Esto de acuerdo con información que ha proporcionado a través de una página en internet el Gobierno de México. Y ponga mucha atención porque el caso que le voy a presentar a continuación es de esos de los que nunca, pero nunca, deberían registrarse en nuestra sociedad. Ante la privación de la vida de una niña de dos años de edad, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo vinculación a proceso en contra de Víctor Hugo y Ana Daniela, padrastro y madre de la víctima. Con el resultado de las acciones realizadas, la Fiscalía esclareció el feminicidio. El pasado 24 de marzo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al Hospital Universitario de la Ciudad de Puebla a realizar el levantamiento de cadáver de una niña quien presentaba signos de violencia física y sexual. El agente del Ministerio Público estableció que la víctima fue privada de la vida en un domicilio ubicado en la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, descartando la versión de que se había caído, a decir de los imputados. La Fiscalía de Investigación Metropolitana solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de aprehensión en contra de Ana Daniela, madre de la víctima, y Víctor Hugo, padrastro de la menor de edad. En seguimiento al caso, la Fiscalía presentó en audiencia indicios obtenidos de labores de investigación que permitieron obtener del juez de control vinculación a proceso en contra de la pareja y su prisión preventiva por el delito de feminicidio. Pasando a otras noticias importantes de esta semana, déjeme informarle que elementos de la policía estatal detuvieron a El Chucky, un presunto delincuente ligado al ex panista Eukid Castañón, que además ya está internado en el Cerezo de San Miguel, y también con la violencia que se generó en la jornada electoral de 2018. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvo a Gregorio, de 45 años de edad, alias El Chucky, quien lideraba un grupo armado que causó violencia en la jornada electoral del 2018 en Puebla. Este sujeto presuntamente trabajaba para el exdiputado federal Eukid Castañón. A este presunto delincuente se le detuvo en posesión de 80 dosis de cocaína en la colonia Lomas de San Miguel de la ciudad de Puebla. Según versiones de la dependencia, El Chucky conducía a exceso de velocidad un automóvil Mercedes-Benz con placas de circulación de la Ciudad de México, por lo que los uniformados le marcaron el alto y durante la revisión se le halló la droga referida. Asimismo, se detuvo a Rafael, alias El Gallo, de 50 años de edad, a quien se le encontraron 15 bolsas pequeñas con cocaína. Labores de inteligencia permitieron establecer que Gregorio encabezaba un grupo armado relacionado con los delitos de homicidio y narcotráfico, además de que estaba bajo las órdenes de Eukid Castañón, exdiputado federal y quien actualmente está en la cárcel. Asimismo, a este sujeto se le acusa de los actos de violencia que se registraron en julio de 2018, durante la pasada jornada electoral y Puebla. Y es así como llegamos al final de este programa. Mi nombre es Osair Viveros y lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, arroba Código Rojo Pue en Twitter, Código Rojo en Facebook y a que usted pueda consultar esta y más noticias, que se mantenga informado en el portal de casa www.código rojo.mx. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!